Hola, me llamo Carla Méndez y soy de Rivera. Estoy participando en el programa Jóvenes Embajadores en donde voy a poder hacer una capacitación en Estados Unidos por tres semanas en San Francisco. Estoy muy contenta por esta oportunidad. Después de cuando vuelva voy a desarrollar un proyecto, una iniciativa comunitaria donde voy a favorecer a mi comunidad y beneficiarla con lo que realice. Estoy muy contenta y espero que otros se postulen y tengan la misma oportunidad que yo y que la disfruten al máximo como yo voy a disfrutar mucho.